...pericia que va a haber respecto de una firma o varias firmas que había en papeles que habían encontrado en la casa de Leopoldo Luque, Diego, y finalmente la justicia termina comprobando que Luque falsificó la firma de Maradona, ¿no? Sí. Y ahí está, ahí está el documento, parte del documento. Mirá, esta pericia se había sometido la semana pasada a una pericia carigráfica que había pedido una de las partes, y finalmente, no es tan difícil hacer una pericia carigráfica, y estas sospechas terminan concretándose. Sí, sobre todo con la firma de Divo, que está en todos lados, ¿no? Claro, todos lados. Y que dicen los peritos que no es una firma tan compleja, desde el punto de vista del trazo, ¿no? Fíjate, la firma era falsa, finalmente se comprobó y, bueno, alguien falsificó la firma, se supone que fue el médico Leopoldo Luque, para acceder a datos médicos, datos médicos que son privados, por otra parte. En este documento, que fue peritado en las últimas horas, se observa un texto dirigido a la Jefatura de Archivo de la Clínica Olivos con el siguiente contenido, de mi mayor consideración, yo, Diego Armando Maradona, me dirijo a ustedes para solicitar entrega a mi médico personal, doctor Leopoldo Luque, copia de mi historia clínica. Bueno, este era el texto, muy simple, muy sencillo, evidentemente no lo firmó Diego. Además, Diego estaba acedado prácticamente todo el tiempo. Uno imagina que este tipo de cuestiones, bueno, lo hablamos con un abogado la vez pasada, hay que ver si esto constituye, claro, falsificación de identidad, por supuesto que sí, pero cuál es el fin, obtener una historia clínica. Allí no estaría dado una cuestión de excesiva o extrema gravedad en tal caso, ¿no? Pero bueno, evidentemente forma parte de la investigación que se está llevando a cabo. Los fiscales van a abocarse a saber ahora, a partir de esto, si efectivamente el pedido se hizo, es decir, si la carta se mandó a la Clínica Olivos. Lo que se encontró fue esto, y hay que ver si este documento entró finalmente a la Clínica Olivos con la respuesta pertinente. Esto fue cuando Diego estaba internado. Porque hay una foto de Diego con Luque, que creo que la reproduzco en redes sociales, donde se lo ve sonriente a Maradona después de la operación. Pero como dice Ale, Diego permaneció durante varios días sedado. De hecho, Luque, perdón, cae, cuando fue a verlo no pudo hablar con él. Para mantenerlo internado lo sedaban, porque él se quería ir rápido. Y el tratamiento sí era ese, porque la respuesta de él había sido muy positiva, ni bien terminó la operación. Esta es la foto de la que vos decís en mención, Diego. Pero claro, fíjate vos. Habría que ver en qué fecha se hizo la solicitud de la doctora Clínica. Tanto Luque como la psiquiatra son los dos médicos que estuvieron encima de la salud de Maradona, sobre todo Luque, que era parte de, como la cabeza del equipo médico, aunque él dice que no, que era solamente el neurólogo de Diego, y la psiquiatra, los que están siendo investigados por la policía, que responsabilidad tuvieron. En la reunión del octavo piso, donde se decidió la salida de Diego Armando Maradona hacia la casa de Tigre, estaba Luque con la psiquiatra y las hijas de Diego Maradona. Y en contacto telefónico, Diego Armando Jr. Esto lo hemos charlado incluso con Alejandra en varias oportunidades. Un dato más que se agrega a la post-muerte de Maradona, que sigue arrojando novedades todo el tiempo. También tenemos novedades de las cifras de COVID, porque se van actualizando, saben ustedes, todos los días. El parte de ayer, 21.